... al profesor Miguel Ángel Forte, sociólogo, magíster en Ciencias Políticas, que lo hemos molestado de hacer para ver si charlábamos un poco de un montón de cosas. Buen día Miguel Ángel, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy lindo hablar con ustedes, como siempre. Gracias, ¿cómo le va? Acá estamos con Raúl Varela, con Bruno Tiñagli, tres generaciones de gente en la mesa para charlar un rato con usted. Yo medio le anticipé ayer cuáles eran los temas que nos estaban inquietando, y dije, vamos a hacerle las preguntas y vamos a escuchar. La primera cuestión que nos está ya hartando es la insuficiencia de las democracias como sistema para dar respuesta a la humanidad. ¿Arrancamos por ahí, Miguel? Bueno, podemos arrancar por ahí. Sí, evidentemente lo que está sucediendo es que hay una fuerte crisis de representatividad que uno puede llegar a rastrearla ahí por los 70 cuando paralelamente empieza lo que se conoce como la crisis del estado de bienestar, ¿no? Es decir, cuando el individuo como tal, sujeto, independiente, solitario, digamos, empieza a percibir que la idea de totalidad, la idea de comunidad, la idea de discurso, la idea de pertenencia a un grupo, digamos así, empieza a no satisfacer su propia necesidad. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy? Estamos, como dice Sabén muy bien, en la era del individuo tirano. Es decir, cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, agudizado por el uso de las redes, está a un link de pensar que está transformando el mundo. Y que el mundo es algo que tiene que estar a su propio beneficio. O sea, es un individualismo post-lock, post-Tocqueville, que siempre necesitaba que el individuo se exprese e intercambiara con otros para su propia realización. Acá no. Acá es un... el individuo... Bueno, lo vemos en la calle. Es que nos tropezamos por mirar el celular. O sea, no se levanta la cabeza del celular. Se va rezando. Porque además, como el dios actual es la tecnología, digamos, le rendimos permanentemente pleitesía y rezos al celular. Estamos todo el día rezando sobre un celular. Y si hemos creado dioses, ¿por qué no vamos a seguir deificando cosas como el ser el caso de la tecnología? O sea, estamos en un momento de un aislamiento, de un conglomerado de soledades. Entonces la democracia es una cosa que no se percibe. Y que, por supuesto, también tiene que ver con ideas y venidas en relación a derecha e izquierda clásicas, digamos, ¿no? Ultraderecha, que aparece como un fenómeno novedoso, interesante en el mundo, y a su vez también respuestas por izquierda en Europa. La cosa en Latinoamérica es distinta porque nosotros, por ejemplo, en Argentina, no tenemos un equivalente a la socialdemocracia europea porque tenemos, como dice un amigo mío, Enrique Mellet, la pared de la dependencia, ¿no? O sea, la pared de la dependencia nos hace difícil, digamos, congeniar posiciones como la socialdemocracia en sociedades dependientes, digamos, ¿no? Eso es un poco el problema particular que nosotros tenemos acá, que en la Argentina es el más dependiente de América Latina. O hay países dependientes que tienen incorporada dependencia y lo naturalizaron, como la democracia perfecta uruguaya, ¿no? La democracia perfecta uruguaya tiene naturalizada la desigualdad, naturalizada la dependencia, naturalizada el blanqueo de dinero, tiene naturalizado todo. Entonces, por lo tanto, ahí está, digamos, ¿no? Como la democracia perfecta. Es interesante, ¿no? Sí. La democracia perfecta de un país como Uruguay. Es interesante porque nunca lo había pensado de esa manera, digo, claro, en la medida que la muchachada no haga olas, el sistema es perfecto, es funcional a los intereses que prevalecen. Claro, que en realidad, a ver, le agreguemos un poquito de teoría del sistema, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo, porque, digamos, traer que no estamos aislados, aunque nuestra insularidad por momentos acá nos favore, yo diría, ¿no? No es toda la discusión. Estamos en una sociedad funcionalmente diferenciada. Es decir, que lo que sucede en un sistema no afecta necesariamente a la totalidad. Bueno, estamos en una situación prevélica y hacemos como que no. Es verdad. Por ejemplo. Es verdad. A Bielsa, la vez pasada, hizo un lío bárbaro, pero en realidad, como es una sociedad sistémica, él con esa crítica, parece una cosa de loco el mundo, ¿no? Porque su crítica no destruye el sistema donde está expresando su crítica. Lo refuerza y fortalece. Es paradójico, ¿no? O sea, él se enoja, pero el sistema se acomoda a su enojo. No es que va a romper la lógica del funcionamiento del sistema. Forma una parte del funcionamiento del sistema general, el sistema, vamos a decir, sistema fútbol, de alguna manera general. Es interesante porque en definitiva eso es una lógica antigua que viene desde la época de Mussolini cuando hicieron volar a un diputado socialista. Donde precisaban tener a ese diputado socialista para justificar lo que estaban haciendo, de alguna manera. Y lo terminan absorbiendo como un baño de tolerancia, de pluralidad y cosas por el estilo. Miguel Ángel... Comió toda la vida en la cárcel, ¿no? Exactamente. Íbamos por ahí. Acá Raúl Varela es un profundo conocedor de Gramsci. No, no. ¿Qué pasó en Europa a la par de que votaron el Parlamento Europeo a la derecha, a la ultraderecha, que por serte lo bloquearon, e inmediatamente se cayó el conservadurismo después de 14 años en Inglaterra? Y Melanzón armó una alianza impensada y debiera ser llamado a constituir gobierno en Francia. Claro. Lo que pasa es que, bueno, el otro tema que está filtrando en nuestra conversación es la volatilidad de la sociedad contemporánea, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo tenía una ilusión en la Argentina, una ilusión, que el sistema político iba a cerrarse frente a este estímulo que vino desde afuera, ¿no? Y no se cerró. Lo habilitó y lo sigue habilitando. Correcto. Entonces hay una especie de corrimiento oportunista del sistema. Fíjese que va, ¿no? Un poco como que, digamos, las sociedades son muy protagonistas por lo que se ve en realidad, ¿no? Cuando quieren, hacen cambios. Pero esos cambios tienen el límite del modo de producción capitalista que hoy es el mundo entero. O sea, no es que hay... Ya no hay más países socialistas, digamos. El sistema, digamos, el sistema funcionalmente diferenciado de que hablase uno en unos instantes prevalece en un modo de producción capitalista en todo el planeta Tierra, digamos. Correcto. No hay país no capitalista ya. No existe más. Ni el socialismo real. Ahora decíamos, socialismo real, socialismo real, es un soviético, es socialismo, no socialismo. No podemos decir ni eso ya, digo. No hay países proto-socialistas. No hay tampoco. Hay un planteo en la plataforma de la izquierda que gana en Francia, que en Valencia es bastante duro con eso, ¿no? Que podría significar una velita prendida en el medio de la oscuridad, suponiendo que llegue, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo sigue la historia, pero por lo general, digamos, lo que prevalece en la socialdemocracia son ajustes sistémicos, por decirlo en la misma lógica, ¿no? Digamos, la vez pasada yo terminé de dar un curso, yo estoy dando un curso en la provincia de Buenos Aires, que es gratis y demás, yo le voy a mandar el link para que la gente que quiera anotar se pueda hacerlo. Por ejemplo, estamos viendo los autores clásicos, divulgación sociológica, se llama este curso. Ok. Y vimos Marx, ahora vemos Durge, vamos a ver Weber y Siemens, ¿no? Y estábamos terminando con Marx. Y bueno, uno puede ver, por ejemplo, que para la historia de la clase obrera, digamos, Marx ha sido una teoría fundamental. Lo que sucede es que lo que tenemos es una cultura de izquierda, por ejemplo, ¿no? Decimos clase obrera y decimos la CGT está dormida, ¿no? Pero en realidad la clase obrera es la CGT, no es la clase obrera de Marx. Perfecto. Porque para entender lo que es la clase obrera de Marx hay que tragarse el capital entero, no lo hace todo el mundo eso. Es decir, cuando uno dice conciencia de clase, no se entiende porque no se puede entender si no se estudia la teoría marxista. O sea, ¿y qué pasó? ¿Qué logró el marxismo después de la Segunda Guerra? Que se acomodara la clase obrera para negociar el pedazo de la torta, digamos, un poco general. Y duró todo el Estado de Bienestar, bastante tiempo, hasta que a partir de los 70 empezó esta decadencia de la que todavía hoy estamos pagando la consecuencia, ¿no? Lo que se llama crisis del Estado de Bienestar, de una manera un poco general. Pero el Estado de Bienestar tiene que ver bastante con la incorporación, de alguna manera, de Marx y la clase obrera en la negociación por la parte del salario que yo quiero, vamos a decirlo. Le voy a hacer la última interacción, después vamos a la Argentina. Yo lo anticipé porque llama la atención, hasta produce vergüenza, pudor, pena. Ver lo que está ocurriendo con el presidente Biden de Estados Unidos como candidato a presidente de una potencia decadente, pero todavía bastante hegemónica en Occidente. Sí. ¿Qué, qué, desde, ya directamente desde su expertise, desde la sociología, ¿qué, qué vi en esa, en esa cuestión? Es, me, 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 me viene a la cabeza, ¿qué dices? Me viene a la cabeza con la pregunta que me hace algo que dice Gore Vidal, lo decía Gore Vidal, decía, Estados Unidos, desde la, desde el 50 aproximadamente, vive en una dictadura militar y no se da cuenta. Y yo creo que es un poco así. Yo creo que es un poco así. Digamos que hay una, una suerte de, de formato que tiene, decir que uno, en realidad, los demócratas bombardean más que los republicanos. Sí, es verdad eso. No, claro. Es verdad. No, entonces uno dice, bueno, en realidad han encontrado la forma de intercambio y hace, de vez en cuando matan un presidente, digamos, cuando se le pone mal, pero, bueno, es un sistema que funciona el norteamericano, digamos, ¿no? Con todo lo que tiene, pero claro, como hay mucha pobreza, pero claro, como el porcentaje de la población es mínimo, parece que no hay pobres en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero en las calles de Los Ángeles están llenas de homeless, ¿no? Le puedo, disculpe que, que profundice en esto, lo voy a molestar con lo que voy a decir. No, no. No, pero, ¿qué hace en la cabeza de la dirigencia global, presidentes de países, socios, aliados militares, comerciales de Estados Unidos, cincuenta y pico de gobernadores dentro de su país, cientos de representantes, senadores, que normalicen, que se hagan, que se hagan los distraídos con, cuando tienen un jefe de Estado que está evidentemente, este, con graves problemas de salud. Bueno, te voy a, le voy a tratar de contestar, es, digamos, tratar, siempre uno trata de, como uno, ha tenido la suerte, ¿no? Que ha, digo, desde muy chiquito en educación pública, y ha, ha, digamos, ha podido formarse en educación pública, tiene la obligación de devolver lo que uno ha aprendido para que sirva para algo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco el compromiso de la ilustración, como decía Hossbaum, ¿no? Bueno, un poco transmitir, digamos, yo acá, acá me quedo con un socio, con el sociólogo francés Bordieu, sobre el sistema político-democrático. Bordieu decía una cosa muy interesante, muy interesante, decía, el representante político, representa más al otro representante que al que lo votó. no sé si esto es claro. Sí, sí. O sea, el representante, además, por ejemplo, a ver, nosotros cuando escuchamos a Cristian Castillo, por ejemplo, en el Diputados, él en realidad aparece como un afuera del sistema, lo cual puede ser cierto, pero los compañeros diputados ni lo entienden. Sí. Ni lo entienden. Yo digo, yo lo quiero mucho a Chipi, pero a Chipi, yo pienso, si no te escuchan los diputados, si no te escucha la sociedad, ¿para quién hablas? Sí, ese gran problema que tiene la izquierda en Argentina. Bueno, pero, digamos, el problema que tiene la izquierda no deja de ser parte del problema que estamos analizando de manera más general. Claro. ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente? ¿Y por qué, por qué los, ahí, como pasó ahora en Argentina, ¿no? ¿Por qué piensa usted que sectores, los sectores populares terminan avalando políticas que son perjudiciales para ellos mismos? Bueno, porque en realidad son perjudiciales, pero no sabían que iban a ser perjudiciales. Sí, digamos, esto hay que verlo en el horizonte de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Ya ha crecido en la soledad de aquel que no podía salir a laburar por la peste, digamos. E hizo, ahí hizo, ahí hizo, hizo, fue una suerte de contención de la soledad de mucha gente las posiciones de derecha que hoy nos gobiernan, digamos. la idea esta de que, y que por otra parte, en gran parte, por ejemplo, todos los pibes que, todos los que reparten comida, se la recontra, creen que son emprendedores. Claro. Es más, hay pibes que ya tercerizan el, o sea, hay pibes que son patrones adentro de los repartidores. Sí, además, le digo, hay grupos de cartoneros que están haciendo eso también. ¿Ves? ¿Ves? Hay una cosa, nosotros, de alguna u otra manera, vamos a decirlo un poquito, cada vez nos vamos pareciendo más a Chile, ¿no? Sí. Que hay una suerte del neoliberalismo popular, Chile. Y es un poco lo que nos está pasando a nosotros. Pero a su vez también tiene mucho que ver, y esto no hay que olvidarse, que hubo un profundo desaliento y desencanto de toda la gestión anterior. Esto, hay una cuota de responsabilidad, porque hay que ponerlo, hay que, digamos, ver por qué en un momento tuvimos a Macri, por qué en otro momento tenemos esto, algo más ahí, algo no, algo no sucede, porque no está bueno esta cosa, yo siempre soy muy, muy este, hay un, el libro de Semán es muy bueno, ¿no? Está entre nosotros, es un libro muy bueno, porque aquí lo que hace Semán, dice, no vamos a zoologizar al votante de mi ley. O sea, no podemos decir que son tontos los que votan, digamos, votan en relación a lo que viven, lo que ven y lo que sienten, digamos, también. No es que, porque pasó algo en la Argentina durante todo este ciclo, digamos, kinerismo, poskinerismo, peronismo, pasó algo ahí. Hay un desencanto y un hartazgo de... A ver, un empleado público que votó por mi ley, algo vea dentro del Estado que le molestó. Yo le quiero hacer una consulta. Sí. Usted habló de que estamos en la era del individualismo tirano y yo el único tema que encuentro que rompe con esa lógica es el medio ambiente. Ah, sí, claro. Que nos iguala en condición a todos. Entonces, quería saber si usted encuentra otras. No, no. Probablemente sea el único lugar donde... Pero se hace bastante difícil también ahí, ¿no? Hacer pie. Este... Muy interesante, ¿no? Porque estoy leyendo un libro que me recomendaron de un japonés, digamos, ¿no? Este... El japonés este se llamaba Tetsuro Watsuhi que escribió un libro que se llama Antropología del Paisaje. Es un libro de los... Cerca... Antes de los 60 que está escrito. Y el tipo, digamos, es una poesía de Heidegger, ¿no? Ser y tiempo, ser y espacio sería, ¿no? Pero lo interesante es que... Yo digo, no, pero este hombre es pre-desastre ecológico brutal porque habla del mar, de cosas... Y el mar está lleno de plástico, digamos, ¿no? O sea, es decir, todavía no tenemos una conciencia fuerte de cómo cuidar el paisaje. No la tenemos muy incorporada. Yo creo que puede ser una forma, una salida, una manera, pero todavía no está incorporado en la cotidianeidad, digamos. Me da la sensación. Pero sí puede ser algo del reconocimiento de que formamos parte de la naturaleza, si es la pregunta que vos estás planteando, ¿no? Volviendo a nuestra casa común, territorio argentino, la verdad que cabe un paralelo entre el jefe de Estado de Estados Unidos y nuestro jefe de Estado. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, además me han aparecido muchos personajes como el nuestro en el mundo. En el antes que hay otro, ¿no? Sí, sí, claro. También, sí, hay por ahí, hay por ahí, digamos, ¿no? Ahora, hace unos meses cuando estuvo acá en el estudio con el profe Cosín. Sí. Ahora, tengo el honor de que Cosín viene a mis clases. ¡Qué maravilla! Claro, es un placer enorme, pero tengo la suerte de que se ha notado un montón de gente grande, ¿viste? En esos cursos y discutimos, conversamos, hacemos una suerte de función social, ¿no? Espacio de retención en realidad, ¿no? No, pero... Y qué mejor que los clásicos, ¿no? Para ayudarnos en... Sí, sí. Sí, igual es genial porque habla de la inmortalidad finalmente, ese tipo de cuestiones. Creo yo. Obviamente, sí. Sí, claro. Yo iba por el lado de que habíamos conversado en aquella oportunidad de que quizá la ausencia del componente, del concepto, de la condición humana en toda la lógica de este planteo que sufre la Argentina o que vive la Argentina o que experimenta la Argentina hoy podría, debiera, desearíamos que funcione como un aglutinante. El tema del... El tema ecológico, decir. No, el de la condición humana. El de la condición humana. Nosotros estamos viviendo un momento donde el Estado no solo desaparece sino que agrede sistemáticamente el concepto de solidaridad, de fraternidad, de justicia social, de empatía, y donde, bueno, recién hacían un intercambio ahí con Raúl entre la cuestión de organizar la miseria como pyme. Ya, ya, ya. ¿Ves? No, bueno. Ahora estoy leyendo mucho a Simón Bale, ¿no? Que es un espíritu, Sam Bale era un espíritu muy especial, ¿no? Que la verdad le metió el dedo en la llaga occidente de una manera... Y yo creo que estamos en una época que hay una suerte de crisis tan profunda que la pregunta sobre la condición humana es la gran pregunta, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo hacemos para salvar la definitiva de la condición humana? Con toda la cuestión de la demás la discusión referida a la tecnología es muy gracioso, ¿no? Porque obvio que no podemos olvidar que la condición humana es paradójica, ¿no? Es decir, crea, inventa algo y se asusta instantáneamente lo que inventó. Es verdad eso. Eso pasa más o menos del descubrimiento del fuego, digo yo, ¿no? Sí, estaba pensando en eso. Pero esto, además, cuando uno, por ejemplo, digamos, no es casualidad que todos los grandes autores han trabajado y han estudiado la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque el problema no es la religión, ahora voy a poner un poco hegeliano, el problema no es la religión, el problema es el sentido. O sea, nosotros no podemos prescindir del sentido, esa es nuestra fe, que el mundo es susceptible de ser interpretado, dicho de una manera un poco general. Ahora, como esta posibilidad de vivir sin interpretar está presente, la misma condición humana está en el interrogante, no sé si es claro lo que estoy tratando desde el sentido. ¿No? Sí, sí. Esto es un poco, y eso probablemente tenga que ver con una empiria antropológica, si se quiere. La sensación de un universo complejo ha sido muy temprana en nuestra existencia. Entonces, la atribución a lo que estaba pasando es algo que casi por defensa proje, es decir, ¿qué pasa? que está lloviendo no para y me estoy muriendo de frío en el valle, digamos. Y, digamos, elevar una plegaria, vamos a decir, y que la suerte que tuvo Dios de que paró, digamos, la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Se habla de construir naciones de causa-efecto, ¿no? Porque la religión en realidad es una interpretación causal. Claramente. Que vos pongas a la causa, digamos, y no es de todo desacertada, la iglesia tiene dos mil veinticuatro años. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Y en realidad, a ver, además, por ejemplo, ¿no? Mirá que siempre lo religioso aparece. Vos fijate que, por ejemplo, la Revolución Francesa descabeza al rey, ¿no? Está bien, descabeza al rey. Pero, los que, digamos, esa es la guillotina que ya se usaba, pero se hizo pública en la Revolución Francesa, digamos, se hizo espectacular, es que, el que, digo, el que, corta la cabeza al rey, se empezaron a poner la sangre en el cuerpo porque creían que era sagrada la sangre del rey. O sea, creían que estaban decapitando a la iglesia objetivamente, digamos. Bueno, ahora, los bolcheviques no, ¿no? Los bolcheviques fusilaron al zar y lo que te quedó es una pieza manchada de sangre. No hubo exhibición de la cabeza, no hubo exhibición de los cuerpos, nada. Pero, después embalsaman a Benin. Sí, claro, generan otro culto. Claro, claro. O sea, es muy difícil, pero, ojo, ¿qué es nuestra condición, No, ya que hablaba de la condición humana, uno tendría que empezar a aceptar que hay cosas que no se pueden evitar. Vamos a decir un tema un poco general. La creencia es muy difícil de percorrerla. Sí, hay un componente, bueno, esto es el origen de la sociología. No todo, no todo es razón e ilustración. Hay componentes no racionales en el orden. Claramente, Miguel, usted sabe que algunos solemos decir que discutir con los mitos es una idiotez, ¿no? Y sí, es una discusión perdida, es un acto casi masturbatorio. Algo así. Por comprobación. No, bueno, ahora vamos a algo un poco más serio para ir redondeando la charla. Pero maravilloso, ¿no? Porque esto, digamos, esto es lo que uno tiene que defender a ultranza, ¿no? Hace más o menos media hora que dijimos lo último. Lo cual está buenísimo. Bueno, pero venimos hablando de... Es así la cosa, es así la cosa, es así la cosa, es por acá. Pero también... Hay que transmitirlo esto, ¿no? Pero claro, Miguel, si al mismo tiempo está dando un curso y hay octogenarios con espíritu de veintañero participando, es una maravilla. Sí, claro. La última cuestión es... Y no logran jubilarme, no logran jubilarme. Me parece bárbaro. Pero hay que resistirse a eso, hay que resistirse. Siempre hay lugar. La posibilidad de que vuelva por centro-izquierda, por izquierda, como se quiera llamar, parte de Europa puede reproducir, reproducirá un cambio de lecturas como ya pasó varias veces en los 80, pasó en los 60. Digo, el estado de bienestar del que usted hablaba explota en Europa producto del riesgo del comunismo en la cortina de aire y el mismo eurocomunismo, ¿no? Exactamente. Pero digo, hoy día, 20-24, supongamos, nos levantamos mañana, Macron lo llamó, Melenchón es primer ministro de Francia, dispone de bajar la de edad jubilatoria de 68 años a 58, le pone un impuesto del carajo a las grandes fortunas para financiarlo y habilita la cultura general como bien social. Y arranca por ahí. Y de pasada se fagocita en los cuantos medios de producción. la intelectualidad, el arte, la ciencia, ¿va a despegar por ahí? ¿Empezaría a escribir y sería escuchado? Mirá, yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar seriamente en la posibilidad de grandes alianzas políticas, de centro-izquierda, llamada como quieras, pero tenemos que ampliar el espectro, ¿no? creo que la única forma de salida hacia otra cosa tiene que ver con grandes acuerdos, con grandes que tengan que ver con la presencia de los públicos como lo que acabas de señalar vos. Creo que es por ahí, creo que es por ahí, pero bueno, va a costar, va a costar porque acá estamos al revés ahora. O imaginate, cuando salgamos de esto, volver a armar lo que estaba va a costar muchísimo. Y además va a ser otra cosa que nos sabemos muy bien que va a ser. Hay un tema, sé que por ahí estamos haciendo un ping-pong saliendo de lo nacional o lo internacional y viceversa, pero hay una cuestión que yo no logro caracterizarle y que siempre lo hablamos entre nosotros, que es, que no sé si usted por ahí lo ha analizado, lo ha estudiado que es el tema Bukele. ¿Usted cómo lo puede caracterizar este fenómeno en El Salvador? Claro, me parece que Bukele es una cosa interesante porque es muy estatista el muchacho, ¿no? Parece que es un tipo de derecha en serio más fascistoide, digamos, porque más de estatal, digamos. Claro. Y está logrando cosas, ¿no? Por todo, tiene un nivel de adhesión muy importante, con mucha extensión, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad también, ¿no? Es decir, nosotros, lo que pasa es que nosotros, el problema, que nosotros tenemos experiencias estatistas muy fuertes de mucho tiempo, hegemonizadas por el movimiento nacional justicialista, digamos, que eso es lo que ha entrado en crisis. Hay que ver cómo se reconstituye una política de carácter popular, no, a la Bukele creo que no hay espacio, porque acá siempre las veredizaciones vinieron por otro lado, ¿no? Claramente. ¿No? Sí, sí, sí. Distinto. Sí, sí, totalmente distinto. Pero ahí estamos, esperando a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, igual, igual, este, dentro de la amplitud de miras, el comentario que hizo recién Raúl es válido. Yo, la verdad que el tipo le encontró la vuelta al país más pequeño de la tierra para pacificarlo a las patadas con un discurso nacionalista, por momentos nacionalista de izquierda, intervencionista hasta el infinito, ahora acaba de meter un control de precios, prisión, cualquier cosa para los que le... Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Que de alguna manera yo sé por dónde fue, Miguel, porque además tiene que ver seguramente con su adolescencia un poco antes, quizá cuando era niño. el primer peronismo, ¿no? Bueno, yo nací en el 53, así que... Claro, sí, sí, claro. Lo que pasa es que hay una tradición, siempre un buen ejemplo, ¿no?, de esta tradición de lo público que tenemos, teníamos, o volvemos a tener, no sé. Imagínate, yo nací en el 53 con plena epidemia de poliomielitis sin vacunas, ¿no? Sí, sí. Y mi madre, bueno, estaba desesperada porque, bueno, veía a los pibes, con todos los aparatos esos de furo y metal, que se van a una época complicadísima con la epidemia, el ALPI, veías ahí los pibes con los motores, terrible, una época terrible. Y, bueno, y, y la, cuando empezó, cuando empezó la vacuna, la Salk, la, no, se empezó a vacunar Aramburo, o sea, Aramburo vacunó dos veces, ¿no? Vacunó la fusiladora, después, nos vacunó contra la poliomielitis. Pero eso, ¿para qué? Para significar, ¿qué cosa? La presencia fuerte de lo público. Sí, bueno, bueno. Es una cosa instalada. ¿No? Nos estábamos, nos estábamos yendo, pero ahora, ahora abrió, abrió otra ventanita. Es imposible. Claro, ayer, procesaron a Ginés González García por el vacunatorio VIP. Sí, ley. Este, yo pensaba en casa, porque además lo hemos conversado harto por red, con usted durante el, el, el periodo de cuarentena, por redes, cuando masivamente estaba todo el mundo tirado arriba de una computadora, porque era el lugar donde había para tirarse. Sí. Este, la verdad que la política de gestión de la pandemia en la Argentina fue celebrada a nivel mundial por la Universidad Mundial de la Salud, después su campaña de vacunación, como la de más alto índice de, de gente inmunizada de un país en el mundo. Sí. Pero sin embargo, dos eventos de gente que evidentemente no midió, no estuvo a la altura, no entendió dónde estaba, algo le pasó, la restaron como un activo histórico de la Argentina. Ya ni siquiera un activo político del peronismo que estaba gobernando. Me refiero a un activo histórico hacia adelante. La fiesta de la esposa del presidente en la Quinta de Olivos, cuando estaba todo el mundo con dificultades serias para, para tener una vida, y haberse enterado que uno de los sanitaristas más grandes de la historia argentina había habilitado hasta mandarlo a la casa del expresidente Dual, de un tipo con cinco vacunas a vacunarlo, ¿no? Sí. Bueno, son, han sido, si uno quiere, grandes desinteligencias, ¿no? Porque esas, 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 esas actuaciones tienen, digamos, un efecto más fuerte de su significado, en realidad, ¿no? Sí, claro, claro. Nada es para tanto, pero ante la, ante el, ante lo público aparece como la causa, termina siendo la causa. No, no, y un disparador de lo que decía usted para que llegue el tipo que llegó a la presidencia. La casta que se vacuna. Exactamente, exactamente. Digo, no, no, hay una, hay un resumen muy simple de lo que fue el asesinato de Zarajevo en la Primera Guerra Mundial y cómo se prendió fuego al mundo, digo. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, en realidad, hablando del, acá me llamamos a Hegel, traemos a Platón, ya que estamos, ¿no? Vamos. Ya, dice, en la República dice algo, Platón, que yo siempre digo, ¿no? A mayor responsabilidad, menor libertad. Ese es un principio de la función pública. Ahora, si vos tomás libertades por lo que vos sos, digamos, bueno, la sociedad se te pone platónica, digamos. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel, por el tiempo de hoy. Por favor. Que tengamos un fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.